¡Hola niños! ¡Soy Cookie! ¿Qué tal estáis? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Hombre Cookie! ¡Pues yo soy Muslitos! ¿Muslitos? ¡Ah! Y no me digas más. ¿No será por todas esas patas que tienes? Acertaste. ¡Qué jolino! ¿Y esos hojaces? ¿Pero tú qué eres? Pues, mira a ver si lo aciertas. Pues, pues con todas esas patas... A ver, déjame que me empiezo. ¡Oh! ¡Jolín! ¡Qué envidia! Yo ni una. Pues, ¿no serás un cien pies? No, no. Es verdad, tienes razón, porque los cien pies, chicos, se llaman así, cien pies, pero luego no tienen cien patas. ¡Qué va, qué va, qué va! Y tú tienes muchas, ¿eh? Y tienes estos hojajes que los cien pies no tienen. Ellos tienen unas antenas aquí muy grandes. Y tienen unas mandíbulas veneno, veneno, para cazar sus moscas y sus cosas. Ah, pues, no, no, no. Eres un cien pies. Y además ellos son carnívoros. Por la noche van a cazar, pero por el día les gusta esconderse así debajo de las piedras y de las hojas secas y todo eso. Ah, pues, no sé qué eres, muslitos. Dímelo tú, ¿de dónde sales tú? Bueno, pues yo vengo de muy, muy, muy lejos. Ah, me parecía, porque yo nunca he visto nada como tú. En una misión secreta. En una misión secreta. Sí, sí, sí. Y, y entonces, ¿de dónde vienes? Pues yo vengo, vengo, vengo de una galaxia. ¿En una galaxia? Pues, pues, no sé, no caigo ahora mismo. Ah, ya, ya, ya lo sé. Imagínatelo, imagínatelo. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Una vez oí hablar de un planeta que se llamaba, eh, espera, ¿cómo era, cómo era? Eh... ¡Gusanópolis! ¡Acertaste otra vez! ¡No me digas, no me digas que una vez me mandaron de allí una postal! ¿Vienes de Gusanópolis? Sí, 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 sí. ¿Y has venido tú solo? No, no, no. ¿Y con quién has venido? Pues he venido con dos amiguitos. Ah, si se puede decir, porque claro, si vienes en misión secreta... Es que ya se me ha escapado. Ah, bueno, no pasa nada. Ay, ¿y están por aquí tus amigos? Te lo voy a presentar. ¡Fosfi! ¡Fosfi! ¡Ven para acá! ¡Fosfi! Está un poco acatarrado el pobre. ¡Ay, pobre! ¡Achá! ¡Ay! ¡Uy, uy! Ahí viene. A ver. ¡Hola! ¡Uy! ¡Ay, pero...! ¿Por qué le llaman Fosfi? Sí, porque es fosforito amarillo. ¡Hola! ¡Uy, madre! Pero bueno, pues sí que te ha resfriado, Fosfi. Sí, sí, sí. Oye, vaya color. ¡Qué marico! Pues estás guapísimo, pero qué color. Bueno, perdona, tú también, porque ya sabes que yo, a mí el morado me encanta. Pues, Fosfi, tienes un color precioso. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es, Fosfi? Pero bueno, pero si es que cada uno que venís moláis más. ¡Uy! ¡Uy, madre! Pero, 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 qué catarro. Bueno, 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 bueno. Pero, pero chicos, sois muy guays todos. Del planeta de Gusanópolis. ¡Jolín! ¡Qué chulo! ¡Ruby, ruby! ¡Ay! ¿Cuánto tarda? ¡Ay, es que me estaba preparando! ¡Oye, qué chulos! Oye, pues, pues, ¿y hasta cuándo os quedáis entonces? Eso es secreto. ¡Ay, secreto! Forma parte de vuestra misión. Siempre secreto. ¡Cuki! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me he quedado dormido! Pero... ¡Ahí va! ¡Fosfi! ¡Muslitos! ¿Dónde estáis! No, era todo un sueño. No, era todo un sueño. ¡Oh, chicos! Estaba soñando que habían venido así unas cosas, unas cosas muy raras, unas cosas así como unos cien pies muy extraños de un planeta que se llamaba Gusanópolis. ¡Una cosa rarísima! ¡Oh, pues, pues, qué pena! Lo he soñado todo. ¡Qué pena! Porque era una pandilla singular, ¿eh? Sin duda. ¡Ah, pues, pues, ojalá en mi siesta de mañana me los vuelva a encontrar porque eran muy graciosos! Bueno, chicos, pues, nada más. ¡Hasta mañana!